Yo tengo una Kia Sportec y se la di a un mecánico porque me estaba jaloneando. Resulta que el señor me dijo que era posible que tuviera una descompensación en el TPS. Y listo. Resulta que el señor le bajó la... después me la revisó y me dijo que había que comprar la culata porque la habían rectificado, la habían dejado muy bajita. ¿Eso puede ser una de las fallas? Y tengo otra preguntita. Lo llevé después, se le compró una culata nueva y el carro siguió con el mismo problema. Ahorita se lo llevé a otro mecánico, el mecánico lo desbarató totalmente todo, encontró un sensor despichado como en corto. Yo le puse uno nuevo y el carro siguió jaloneando en mínima. La va a arrancar, la va a acelerar y comienza a jalonear, pero después el carro apareja normalmente. A ver, a ver, vamos por partes, ¿sí? Si cambió la culata y no se quitó la falla, pues obviamente no era eso, ¿sí? Eso suele ser un problema de intermitencia en dos cosas, o en la gasolina o en la electricidad. Hay un momento en que usted va a arrancar y se corta bien sea la chispa en las bujías o no hay correctamente suministro de combustible. Puede tener un inyector dañado que está funcionando mal en marcha mínima o en marcha alta. Puede tener el computador que manda una mala señal a ese momento y no absorbe la subida de revoluciones, que eso lo da el sensor de posición del cigüeñal. El TPS lo único que le informa al computador es dónde tiene usted el acelerador y no suele generar ese tipo de problemas. Otra cosa que le puede estar pasando a los cables de alta tensión que van a las bujías, la corriente se queda en algún momento por el camino, pues para decirlo literalmente, y entonces pasa que cuando hay carga en el motor se queda colgado. Pero yo le diría que eso no es nada interno del motor, son cosas totalmente exteriores que debería ser revisar, bien sea en el campo electrónico o en el campo de la gasolina. Me dijo que tenía otra pregunta. Sí, referencia a que me dice el mecánico que el escáner le da a uno cómo están trabajando todo el sistema electrónico, pero no le da las fallas exactamente porque tienen unas tolerancias que se manejan, unos niveles que maneja cada sensor y que puede ser que esté trabajando un sensor a medias. Es posible eso porque es que ya le he metido, ya va como en 6 millones de pesos el arreglo de ese y el carro me sigue el mismo problema. Claro que el carro ahorita está trabajando perfectamente, pero en mínima comienza a jalonear. Entonces tiene que acelerarlo uno para que el carro trabaje normalmente. Ok, mire, usualmente los sensores tienen un rango. ¿Qué hace un sensor? Cuando se calienta cambia la información. Entran por decirle un voltio y cuando está caliente sale 1.7 y el computador interpreta esa variación de voltaje, lo lee y de acuerdo con su programa hace cosas, una mezcla, hace muchas cosas. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Los sensores dejan huellas de funcionamiento y el escáner lee y le dice a usted, tan sensor tiene un problema. No le va a decir exactamente cuál, probablemente ese sensor tiene un problema y la única forma es cambiarlo porque son sellados. Pero yo comienzo a sospechar que su problema está en la válvula IAC, o el mecanismo que regula la marcha mínima, que es un mecanismo en el cual interviene la electrónica, el vacío del motor, la posición del acelerador. Y yo creo que ahí puede estar su problema porque una vez que sale de la marcha mínima que la regula esa pieza, comienza usted a tener el funcionamiento correcto del motor. Yo le haría una sugerencia de que comience a buscar por esa zona a ver si sale de su problema.